Orgullo y sacrificio Aquí ese es nuestro oficio Sacar pa' fuera el corazón y ponerlo al servicio De la música vicio Desde mis inicios Es que el arte va primero, el resto es desperdicio No hay indicios de música más pura De papel mi cuna, aunque ahora haya números Por eso es que los rappers somos únicos Por eso estoy aquí Haciendo la música que aman los músicos Si no te suena la rima anterior te digo bienvenido Si la conocías te doy gracias por seguir conmigo Tantos años ya llevándome contigo Que ahora siento que no tengo fans Ahora tengo amigos La ironía del sacrificio y el empeño es Sacrificar el sueño para cumplir un sueño Dejando que mi novia salga solo un viernes Por estar aquí y escribir sin detenerme No puedo, no quiero, no debo retroceder Sacrifice Baños de escritura me respaldan Me hablan de música y música es lo que falta Algunos la tienen fácil pero a la larga Nada vale la pena si nos sangra 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 Durmiéndose muy tarde porque los ensayos pueden salir mejores No hay secretos, la vida solo es un montón de errores Oh no Greco, no queremos flores, queremos retos Entre montañas de problemas, la música es el eco Yo sigo firme por mi gente de verdad Y es que un hombre no es un hombre sin nadie por quien luchar Para ser un buen MC no hay que escribir, hay que escuchar Y desde que escucha mi corazón no escucho ni rap Año tras año, manteniendo el nivel Lo difícil no es llegar aquí, lo difícil es mantener Mucho bla 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 bla, poco escrito en el papel Muchos hablan, pocos saben cuánto sacrifiqué Por eso no puedo, no quiero, no debo retroceder Sacrifice Años de escritura me respaldan Me hablan de música y música es lo que falta Algunos la tienen fácil pero a la larga Nada vale la pena si no sangra Nada vale la pena si no sangra Nada vale la pena si no sangra Nada vale la pena si nos saldrá Nada vale la pena si nos saldrá